Leo Messi recibió, de manos del presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Quintorra, la Cruz de Sant Jordi que le otorgó el gobierno catalán por los valores de humildad y honestidad que encarna y por su aportación al futuro mayor centro de oncología pediátrica de Europa. Messi fue distinguido por su reconocimiento como el mejor futbolista de todos los tiempos y por representar valores como la humildad, la honestidad, el aprendizaje, la creatividad, el sentido de equipo y el respeto, así como por su donación al Hospital San Juan de Dios para la construcción del Pediatric Cancer Center. El jugador argentino es el segundo futbolista galardonado con este premio, después del fallecido Juan Cruyff, a quien el gobierno catalán condecoró en 2006, así como la quinta personalidad ligada al Barça en conseguirlo tras la distinción del propio club en 1992, del expresidente Agusti Montal en 2004 y del agrupacio Barça Jugadors en 2003. Además del futbolista, fueron galardonadas otras 27 personalidades y 15 entidades que han destacado por sus méritos y servicios prestados a Cataluña.